Hola que tal amigos somos amigos y hoy siempre paseador huasteco le vamos a interpretar una bonita melodía para todos ustedes y se llama la chona esperamos la disfruten contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona tu marido dice ya no se que hacer con ella de arriba van los bailes y se compra una botella de arriba van los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador la gente la mira y le empiezan a gritar bravo bravo chona nadie te puede igualar bravo bravo chona nadie te puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita esta mejor que la chona para la quebradita y la chona se mueve al moque le toquen ella baila de todo nunca pierde su trote como baila la chona contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice ya no se que hacer con ella de arriba van los bailes y se compra una botella de arriba van los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador la gente la mira y le empiezan a gritar bravo bravo chona nadie te puede igualar bravo bravo chona nadie te puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita esta mejor que la chona para la quebradita y la chona se mueve al moque le toquen ella baila de todo nunca pierde su trote y la chona se mueve y la gente le grita esta mejor que la chona para la quebradita y la chona se mueve al mismo que le toquen ella baila de todo nunca pierde su trote se va la chona se va la chona se va se a drogasteco se va se a drogasteco se va la chona